Bueno, la marca es uno de los intangibles más importantes de una empresa. En estos momentos pudiéramos decir que hay grandes empresas en las que la marca vale muchísimo. Pensad en las grandes tecnológicas, en Apple, en Amazon, etc. Las marcas nos hacen sentir emociones, es decir, van más allá. Pensemos en Coca-Cola, que es una gran marca. ¿Y qué valor tiene una empresa? Pues cada vez mayor. Estamos en una economía del conocimiento donde el valor de las marcas cada vez es mucho más potente.